En la Dirección Regional de Transportes, en el gobierno de Ancash, se ha pedido reestructurar. Freddy Álvaro, Director Regional de Transporte y Comunicación de Ancash, dio detalles de la reestructuración y reorganización de dicha dirección regional para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía. Para nosotros es un grandísimo reto haber asumido la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Bueno, los aspectos económicos y administrativos son dos aristas completamente diferentes. En lo administrativo estamos avanzando para poder reordenar y ordenar el tema administrativo inicialmente planteado, para cuyo efecto nuestro trabajo fundamental es reestructurar y reformular nuestros instrumentos de gestión que datan desde el año 2011. Estamos en proceso de poder elaborar nuestro manual de operaciones, después desarrollaremos nuestro manual de clasificado de cargos y posteriormente actualizaremos nuestro PAP y CAP relativamente para poder de una vez estructurar nuestro TUPAC que en la actualidad está completamente desactualizado y que algunos procedimientos administrativos no están involucrados en el texto único de procedimientos administrativos generales. He indicado que en el tema presupuestal y económico se viene trabajando también para poder brindar un respaldo a los distritos y provincias de la región en cuanto a mejoras de vías provinciales, distritales y regionales. En relación a lo económico, bueno, efectivamente cada año el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hace una transferencia para el mantenimiento rutinario de las vías departamentales consignadas para el mantenimiento. Este año hemos tenido para 10 mantenimientos rutinarios y un mantenimiento periódico que es la AN-110, CATAC-GUANTA. En esa medida nosotros estamos garantizando porque ya hemos tenido con el inicio de dos mantenimientos, la ruta Yanama-YACMA que es la AN-106 y la 108 que es en OCROS. Ya los dos mantenimientos rutinarios han iniciado el día de ayer porque estamos contra el tiempo y necesitamos avanzar. Los demás están en proceso de selección toda vez que lanzamos siete procesos, de los cuales dos tienen un procedimiento más amplio y los otros tres declarados desiertos porque lanzamos de manera transparente y a efectos de que garantice la participación pública de los empresarios. Actualmente la Dirección Regional de Transporte y Comunicación de ANCAS viene también coordinando trabajos preventivos ante la llegada del fenómeno del niño en las diferentes provincias. 7.28 de la noche, hablemos de lo siguiente porque un...